Bueno, muy buenos días. En primer lugar, daros las gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos esta mañana, donde vamos a presentar otro de los eventos que vienen desarrollándose en el municipio de Fuente Palmera y que evidentemente se convierte en un referente más dentro de las distintas actuaciones que desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, desde la propia Diputación Provincial de Córdoba, venimos colaborando y venimos promoviendo para el desarrollo de nuestra provincia. En este caso estamos hablando de Espofare, una feria que se va a celebrar los días 28 y 30 de octubre en el municipio de Fuente Palmera y lo hará bajo ese lema en el que vienen trabajando desde hace varios años. La feria de Espofare es la feria de la agricultura del regadío del Valle del Guadalquivir. Es una feria donde de este año se marca como objetivo hablar sobre el cambio climático, hablar sobre la agricultura ecológica y teniendo en cuenta un factor que es importante y prioritario para nuestra provincia, como es el uso racional también del agua. Sabéis de la importancia que tiene la agricultura para la provincia de Córdoba y todo elemento de innovación, de aplicación de las nuevas tecnologías. Sabéis que facilita muchísimo a nuestros agricultores todo el trabajo y toda la labor que vienen desarrollando a diario. Hay que poner de manifiesto que estamos hablando de una feria que es verdad que empieza a tener una envergadura importante en todo el panorama de nuestra comunidad autónoma, pero que desde luego está trabajando para convertirse en un referente nacional, ese referente donde los agricultores pueden encontrar ese espacio, donde formarse, donde adquirir conocimientos, donde poder encontrar todas esas nuevas tecnologías, esa innovación necesaria. Hoy nos acompaña en esta rueda de prensa el alcalde de Fuente Palmera, al que le voy a dar la palabra. Quiero agradecerle al Ayuntamiento de Fuente Palmera su trabajo, su constancia para poner en valor todas las fortalezas que tiene el municipio. Hay que recordar que mañana mismo, 7 de octubre, tendrá lugar la inauguración de la Feria de la Boda de Fuente Palmera, que, como sabéis, se convierte también en una de las ferias más importantes de nuestra provincia, con una amplitud también enorme de cara al mundo entero, en un formato en el que se ha venido trabajando por parte de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, en ese modelo mixto, al igual que va a ser Expos Fares, donde no solamente tiene cabida lo presencial, sino que la etapa post-COVID nos sigue abriendo la ventana al mundo entero, utilizando las nuevas tecnologías y todas las plataformas online para darle difusión a todo ese contenido que vamos a encontrar tanto en la Feria de la Boda de Fuente Palmera como en Expos Fares. Y, bueno, pues le cedo la palabra al alcalde de Fuente Palmera, que nos va a hablar de todas esas novedades que vais a poder encontrar en este año 2021 en la Feria de Expos Fares. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Lola, por recibirnos de nuevo en nuestra casa y en tu casa. Mi primer agradecimiento como alcalde es un año más a la apuesta que la Diputación de Córdoba está realizando por nuestro evento de Expos Fares de la Feria del Regadío del Valle del Guadalquivir. Volvemos este año con ilusiones renovadas y con la intención de que, como bien ha dicho Lola, sigamos siendo el referente anual y el referente nacional y andaluz de la Feria del Regadío, de la Feria de la Innovación, de las últimas tendencias y centrándonos en unos temas básicos, como se han comentado. El primero es la optimización de los recursos hídricos. Todos sabemos que se está ahora mismo en la actualidad el Plan Hidrológico 2022-2027 está en exposición pública y consideramos que es uno de los asuntos prioritarios y claves para los próximos años. También, evidentemente, el cambio climático, que todos podemos apreciar diariamente y lo que conlleva con ello para los cultivos y para los cambios de producción. Y, por supuesto, también apostar por la agricultura ecológica como nicho de mercado y nicho de producción de nuestros agricultores. La Feria Expos Fares, que nació hace cinco años, nació con una línea muy clara, que era ser una feria de innovación, de últimas tecnologías, pero una feria profesional para profesionales. No queríamos una feria multisectorial al uso porque entendíamos que para ello ya había diferentes y teníamos que seguir siendo un proyecto singular, un proyecto único y un proyecto que determinara las últimas innovaciones en el futuro. Las novedades de este año, sobre todo, son la digitalización de los eventos, nuestra plataforma web y nuestra app, donde vamos a tener un acercamiento al potencial cliente en todos los momentos de exposición anterior y posterior a nuestra feria. También quisiera poner en valor las jornadas técnicas que se van a desarrollar en los días de la Feria Expos Fares. Unas jornadas técnicas donde podremos contar incluso con el embajador del Clima Europeo, de la Comunidad Europea, en la Feria del Regadío de este año. Y queremos seguir abriendo la colonia de Fuente Palmera al futuro y también, por supuesto, tener un enlace con los fondos de generación europeos que esperemos que lleguen pronto para el desarrollo de nuestros municipios. Finalizo haciendo un pequeño esbozo de los objetivos que queremos conseguir en las ferias. En primer lugar, la apuesta por el sector agrícola. La colonia de Fuente Palmera tiene dos sectores importantes, como bien ha dicho Lola. Mañana inauguramos Fuente Palmera de Boda, un nuevo evento, el sector nucial, pero también creo que hay que apostar por el sector agrícola, la mejora de infraestructura agrícola. Y esta Feria de Expos Fares de Regadío creo que debe ser la imagen y la proyección de la colonia de Fuente Palmera y el potencial de nuestros empresarios, de nuestros autónomos del sector agrícola. También ser un encuentro anual y un encuentro nacional referente para las personas que quieren hacer negocios, que son potenciales clientes y que sigamos teniendo una feria de profesionales para innovación, para tecnología y para nuevas tendencias. Y, por último, quisiéramos atraer a todas las empresas que hay a nivel nacional a la colonia de Fuente Palmera. La colonia de Fuente Palmera se va a seguir aperturando en el futuro. Quisiera, por último, una vez más agradecer la aportación de la Diputación de Córdoba, la aportación de los patrocinadores, tanto Grinova, Riego en la Colonia, otra empresa de Almería, Grinova y Riego en la Colonia, La Caixa, todos los patrocinadores que nos ayudan un año más. Y esperemos que esta feria, con la vuelta de la feria, sea un éxito. Y os invito a que, a partir del día 28, estéis allí, porque creemos que se está elaborando una feria que en pocos años va a ser referente nacional en la agricultura de regadío. Muchas gracias. Gracias. www.haciendalocal.es No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957 49 82 83. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. No lo dejes para el último día. Gracias.